Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos si nos perdonas y te apiadas de nosotros. Fiertamente, estaremos entre los perdidos. Y después del arpentimiento que digan, Señor nuestro. Oh Dios mi Señor, soy tu siervo, y te pido con el derecho de que no hay ningún Dios, excepto tu Señor, y con el derecho que te misericordia, que te has prescrito a ti mismo. Y con el derecho del grandioso placer de tu propia complacencia, que es más grande que el placer de tu paraíso. Que me curres del castigo del coronavirus, y que lo alejes de mí, que realmente creemos en el predicador de la verdadera llama proveniente de ti. Oh Dios nuestro Señor, libranos de la desgracia de tu castigo de cara de toda puerta, para que podríamos seguir la verdad que proviene de ti. Y que nos mantengas fieles a lo que te hemos prometido. Realmente te interpones entre el uno y su corazón. Oh Dios Señor nuestro, no tenemos sino la misericordia que te has prescrito sobre ti mismo. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, fiertamente, estaremos entre los perdidos. Dios mi Señor dijiste en tu libro. Vuestro Señor ha dicho. Invocadme y os escucharé. De mí la suplica, y el arpentimiento, y te di la respuesta. Dios ciertamente, no incumples tus promesas, glorificados y es Dios. Tus promesas son verdad, y eres el más misericordioso. Oh Dios mantendos, fieles a lo que te hemos prometido. A seguir al que llama Dios, Monde Alemante, tu representante y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Oh Dios, haz que su elevación sea una gracia sobre nosotros, y no una aflicción sobre nosotros a causa de que habíamos alejado de la llamada a la veredad del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Gracias por mirar y que tengas un buen día. Gracias por ver el video.